Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, ahorita vamos a hablar sobre una exposición colectiva centroamericana de pintura Para ellos tenemos la grata visita de don Carlos Calleja, el es pintor nicaragüense y también Willy Flores, el es pintor de Honduras Ellos nos vienen a hablar y a hacer esa invitación sobre dicha exposición cuando se va a estar llevando a cabo Pues nos decían que son dos días donde también van a participar varios artistas o pintores centroamericanos Pero ellos nos van a dar más detalles en qué consiste y cuándo se va a llevar a cabo Buenos Días, coméntenos un poco sobre esta exposición colectiva centroamericana Digamos, qué es lo que se puede estar apreciando y cuándo se va a llevar a cabo Buenos Días, gracias por tu invitación, mi nombre es Carlos Calleja Y nosotros estamos haciendo una exposición el día 25 de noviembre en el Hotel La Posada del Arcángel en Bolonia Son 22 artistas los que van a exponer y él es uno de ellos Es de Centroamérica, incluyendo Nicaragua Tenemos artistas de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua y de Costa Rica A ver, Willy Buenos días, yo soy el pintor Willy Flores, hondureño, resido en Costa Rica Y agradezco la generosidad de Carlos para la exposición que tenemos colectiva de Centroamérica Y invitarlos a todos también que nos acompañen y próximamente también en Chinandega también, ¿verdad? Sí, tenemos una exposición el 25 aquí en Managua y otra exposición el 30 de noviembre en el Country Club de Chinandega Ahora, coméntenos un poco en esta exposición para las personas que quieran llegar a partir de qué hora Y si esto tiene un costo para los interesados Es gratis, es una exhibición gratis Y es para todos los que quieran llegar a las 4 de la tarde del día sábado 25 de noviembre Todos los que quieran ir a disfrutar un poco del arte plástico centroamericano Están bienvenidos a nuestra exhibición Bueno, coméntenos un poco también, digamos, en este caso, qué tipo de pintura, qué es lo que el público se va a encontrar, digamos, en esta exposición Bueno, yo creo que lo bonito de la exposición es compartir toda esta área de Centroamérica, ¿verdad? Y distintas pinturas como pueden ser los sentimientos de los que sienten los centroamericanos en diferentes áreas cultural, ¿verdad? Y eso es lo importante y también yo creo que el evento va a estar muy bonito Porque siempre el nivel que... Y Carlos como representante y promotor cultural, la vamos a pasar bien En el caso tuyo, digamos, qué tipo de pintura has preparado para, digamos, la persona que va a asistir en este caso ¿Con cuántos cuadros vas a participar en esta exposición? Bueno, yo participo con cinco cuadros, ¿verdad? Y una temática de la serie de los peces, ¿verdad? Como para distraerme un poco de otras temáticas que he venido trabajando En este caso, digamos, ¿cuáles son esos mensajes que traen, digamos, tus pinturas? O sea, lo que la población o el que va a llegar puede interpretar durante, estén en esta exposición o en esta galería Bueno, yo creo que lo importante que van a apreciar es color, perspectivas, ¿verdad? Dimensiones y yo creo que lo más bonito de todo son los sentimientos que se transmiten No solo los míos, sino que también los de los colegas con todas las pinturas Don Carlos, en este caso, digamos, la expectativa que ustedes tienen Si es la primera vez, pues, que ustedes realizan esta exposición Donde, pues, vienen diferentes pintores de la región centroamericana Y me imagino que cada uno trae su contenido diferente Traen su contenido diferente, pero todos son luz y mucha emoción Son pinturas de artistas de primer nivel centroamericano y moderno Es pintura vanguardista del siglo XXI Ahora, en este caso, digamos, el tipo de materiales que utilizaron durante, pues, la realización de estas pinturas ¿Cómo están compuestas? Las pinturas son hechas a óleo sobre tela y acrílico sobre tela y también al carbón Hay diferentes técnicas, ¿verdad? Por eso tenemos más de 100 obras exponiéndose Para poder apreciar las diferentes técnicas Ahora, en este caso, digamos, ustedes esperan tener buena aceptación Digamos, del público también Si en esa exposición alguna persona, pues, le interesa algún cuadro ¿Puede comprarlo? ¿Cómo van a estar los precios? ¿Varía dependiendo del tipo de pintura? Sí varía dependiendo del artista El artista tiene su nivel Y se respeta eso Y yo no le cuestiono al artista su precio ¿Verdad? Sí está a la venta Sí estamos a... Son todos bienvenidos Es una linda exposición Pintura moderna De alta... Bien colorida Ahora, en este caso, Willy Muchas personas o muchos pintores Pues, cuando están realizando un cuadro Hablan de que tal vez se tardan meses Que un mes, dos meses, tres meses Y donde, pues, su inspiración, digamos Lo sacan a medianoche En este caso, vos ¿Cómo haces para realizar ese tipo de trabajo? Si realmente, pues, son un poco tardíos Lo haces de manera rápida Tus inspiraciones ¿A qué se basan para, pues, llegar a realizar algún tipo de cuadro? Bueno, el proceso que estivo mío Parte de la realidad también, ¿verdad? Entonces, es relativo eso, el tiempo En cuanto lo hago, en cuanto no lo hago Pero sí, es una cuestión de tiempo Que yo, por circunstancias de la vida Y muchas emociones cotidianas Rato de ahí Esa es mi creatividad Ahora, en este caso, digamos Tus cuadros, hay mensajes específicos Comentanos un poquito más Sobre tu trabajo que realizas Sí, el trabajo mío fuerte Es el tema de los caninos De los perros Entonces, hay otro fondo muy fuerte Pero es interesante, ¿verdad? Porque transmite nostalgia A veces alegría, ¿verdad? Es una variedad de sentimientos Entonces, eso es lo que me interesa a mí ¿Verdad? Y a la otra parte le corresponde al espectador Digamos que van basados casi Podríamos decir en la vida real O en lo que sufren Podríamos decir en este tipo de animales ¿Así sería? Es completamente real Y a veces existe cierta ficción, ¿verdad? Como un pretexto Pero es real ¿Y qué expectativas tienes durante Pues esta exposición Que se va a llevar a cabo Aquí en el país? Si esperas tener buenos resultados Si has tenido buena aceptación A nivel de los países Pues donde has participado En estos tipos de eventos Como este Que se va a llevar a cabo Bueno, participamos el año pasado También con Carlos Y nos fue muy bien ¿Verdad? La pintura mía Y la de los colegas También Creo que la aceptaron bien Aquí en Nicaragua Y se va a permitir el evento Por lo mismo Que fue muy bien En el caso suyo, don Carlos Coméntenos un poco Su trabajo Digamos Su pintura Que tanto Digamos Ustedes se inspiran Me imagino que también Tienen algo Para que pues El público Digamos Tenga Ese mayor interés Y vaya a la exposición Y qué sé yo Si se lleva uno O dos cuadros suyos Mira Mi pintura Es 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 Esportánea Cuando arranco No lo pienso Solo arranco Mira Entonces Y como decimos Hay unas que toman tiempo Y hay unas que las hago Rápido Pero sí Es muy esportánea Ahora Ustedes En Chinandela ¿Cuándo van a llevar a cabo Digamos Esa Segunda Exposición Y se esperan tener también Digamos Esa aceptación Del público Ustedes Están llevando esta actividad Por primera vez O ya han hecho Otros tipos de actividades Hemos hecho anteriormente Otros tipos de actividades En un evento Donde Por ejemplo Donde el restaurante Nando Una vez Ahora vamos al Country Club Está apoyado Por la Junta Directiva De ellos Para que me invitaron A que participara Hacer esta exposición En Chinandega Y entonces Estaremos El 30 de noviembre Al 10 de diciembre En Chinandega Puestos en el Country Club Más de 100 obras De artistas Centroamericanos Y esculturas también Bueno Haganos esa invitación Para los televidentes Que participen Este 25 Para los de Managua Que estén interesados En esta exposición Colectiva Centroamericana Pues ya decía Donde participan Pues varios artistas Y más o menos ¿Cuántas obras Van a estar ahí? Más de 100 Más de 100 Sí Más de 100 obras ¿A partir de qué hora Pueden llegar Estas personas El 25 de noviembre? Después A las 4 de la tarde Se empieza Bueno Es totalmente gratuito Es totalmente gratuito Bienvenidos Y estamos Para servirles Bueno Muchísimas gracias Por esa Importante invitación Sobre la exposición Colectiva Centroamericana Pues aquí en Managua Se realiza Este 25 de noviembre A partir de las 4 De la tarde Pues ya usted Puede acercarse A participar Nosotras Y nos vamos a ir A una pausa comercial Pero a usted No le cambia Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal32.com.ni www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni 3 CHRIScal